Estilócrata, bienvenido a tu canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y te invito a conocer El Club de las 5 de la Mañana. Verás, personajes como Richard Branson, Michelle Obama y Tim Cook son miembros honorarios de un club en el que sus integrantes viven convencidos de una cosa. Levantarse muy temprano es la clave del éxito. Ahora, Robin Sharma, el autor del libro El Club de las 5 de la Mañana, plantea que al tomar el control de las mañanas, el individuo logra darle un empuje a su vida. Hoy, en Estilocracia, te diremos en qué se basa esta suposición. Primero, hay un libro para cada generación. Robin Sharma piensa que en cada generación aparece un libro que revoluciona la vida de quienes lo leen. La intención de crear este libro es llenar de poder y energía al lector. Segundo, recrear la intimidad del lector. Al leer este libro, se pretende que cada lector reconstruya su intimidad con la gloria y el potencial que tiene, pues es una obra que reconoce el genio primordial, el heroísmo natural y la más alta humanidad. Tercero, recodificar tu pensamiento. Después de cuatro años de trabajo penoso, agotador, estimulante e impresionante, este autor nos dice que el libro será capaz de recodificar tus pensamientos y cambiar tus pensamientos al cambiar tu vida y tu mundo. El rendimiento y el impacto mejorará siempre. Cuarto, héroes que han cambiado el mundo. Al analizar la vida de grandes héroes y pensadores, se percató que personas como la Madre Teresa, Martin Luther King, Catherine Graham, Muhammad Ali, Nelson Mandela, entre otros muchos, estaban convencidos que levantarse muy temprano es la clave del éxito, así que se inspiró en ellos a pesar de lo comprometedor que esto pudiera ser. Cinco, tú sé el nuevo héroe. ¿Qué esperar de ellos cuando tú puedes ser el nuevo héroe y convertirte en uno de ellos? Este libro se encuentra disponible en donde se venden grandes libros y te invita a unirte al club de las cinco de la mañana, donde te mostrará todos los pasos que darán seguimiento a la nueva recodificación y a tu impulso personal. Amigo estilócrata, esto ha sonado alentador, pero es a la vez un reto total. Si te interesa saber más de este club, háznoslo saber en los comentarios y si lo has leído o practicado, dinos cuál ha sido tu experiencia. Si te gustó el video, compártelo y nos vemos en la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.